El Ayuntamiento de Vitigudino presentaba este miércoles 28 de abril el nuevo material adquirido para el Parque de Bomberos y cuyo coste suma más de 60.000 euros. Esta nueva dotación ha sido posible gracias a la ayuda concedida al consistorio por el Grupo de Acción Local Adesos con un importe de 45.000 euros y cuya financiación va con cargo al programa de ayudas a municipios para la adquisición de equipos contra incendios. Entre el nuevo material con el que contarán a partir de estos momentos los 15 bomberos voluntarios del Parque Comarcal de Vitigudino, cabe destacar un traje por bombero para intervenciones en incendios forestales y otro para incendios urbanos. Un casco para accidentes en carretera y otro para incendios, una emisora de radio portátil para cada bombero, máscaras unipersonales, una bomba de achique de agua para inundaciones, distintos tipos de mangueras, dos equipos completos de rescate en altura, un mástil de luz para instalar en el camión en intervenciones nocturnas, botas de seguridad y bocas de presión, entre otros elementos. Al acto acudía la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, que destacaba la convocatoria de Adesos para dotar a los orientamientos de herramientas contra incendios y que en el caso de Vitigudino permite dotar con el material necesario al Parque de Bomberos de forma independiente a las aportaciones que realiza la Diputación Provincial. Para Adepaz, esta nueva dotación de material deja al parque a un nivel altísimo y muy bien equipado, señalaba. Por su parte, el presidente de Adesos, José María Herrero, aseguraba que la nueva dotación coloca al Parque de Bomberos de Vitigudino a un nivel de primera línea, a la vez que quiso diferenciar este programa de Adesos de ayuda a municipios para la adquisición de material y equipos contra incendios de las ayudas de la Diputación a los parques provinciales de bomberos. En este sentido, como también suscribía la alcaldesa Luisa de Paz, aunque señalaba que había que esperar un poco, Herrero, en calidad ahora de bomberos, señalaba la necesidad de que la Diputación dotara al Parque de Vitigudino de un camión 4x4, a lo que de Paz añadió un ordenador y que espera llegue este verano junto con material de logística. Por último, el concejal responsable del Parque de Bomberos de Vitigudino, Antolín Alonso, destacó la preparación de los integrantes del parque, a la vez que les pidió un pequeño esfuerzo para estar al 100%. Asimismo, Alonso agradeció la ayuda de Adesos y el esfuerzo de la Diputación de Salamanca para equipar al Parque de Vitigudino para que de este modo sea un referente en la comarca. Adesos y el esfuerzo de la Diputación de Salamanca para equipar al Parque de Vitigudino.